Respecto a cuando los estudiantes se quieren organizar, cuando quieren reflexionar sobre un petitorio, cuando quieren movilizarse por la educación, algo interno o externo, ¿qué es lo que la escuela cree que es mejor o qué es lo que la escuela podría apoyar en caso de que los estudiantes decidieran movilizarse? A ver, lo primero que creo que hay que decir es que la escuela no obliga a nadie a hacer nada, digamos que estamos todos gente adulta, si los estudiantes quieren organizarse en una medida extrema como el paro, no es mucho lo que nosotros podemos hacer, salvo que las cosas, mantener lo que tenemos que hacer, que es hacer clases y además que la escuela no tiene autonomía respecto a las decisiones que toma con respecto a paro o movilizaciones extremas, nosotros dependemos de lo que nos diga Vicerrectoría Académica y Vicerrectoría Académica nos dice, hay actividad normal, nosotros tenemos que canalizar nuestro trabajo para que haya actividad normal y eso significa avisarle a los profesores que hay actividad normal, por lo menos lo que concierne a ellos. Yo entiendo que los paros son decisiones de los estudiantes, que ellos más eligen no venir a clases, pero son dos mundos paralelos que probablemente nunca se van a tocar. Pero cuando los estudiantes, vamos a un ejemplo más específico, por ejemplo lo que pasó ahora último con la paralización del Vicerrector y todo eso, ¿cuál es el feedback que puede tener la escuela con los estudiantes cuando quieren apuntar a lo que les parece irregular? Supongamos que no hubiésemos elegido el paro, si el centro de estudiantes hubiese sentado a hablar con el director y con la coordinadora académica, preguntando qué actividades recomiendan, que no sea el paro, porque claramente nosotros entendemos que la orden se manda desde lo que rige a todas las facultades de la universidad, ninguna facultad tampoco es autónoma. Vicerrectoría Académica. Claro, de la Vicerrectoría Académica. ¿Qué se puede hacer en esos casos? ¿Cuál es la interacción que tiene que ver entre la escuela y los estudiantes? Es como la pregunta del millón, porque en esos puntos nos ponemos en dos bandos que según mi parecer son medio reconciliables. Si hay una demanda de los estudiantes contra una autoridad de la universidad, es complejo para mí decir cómo pueden, comillas, votar a la autoridad de la universidad, porque yo me debo a la autoridad de la universidad tanto como a los estudiantes de la escuela, una posición difícil desde el punto de vista de la dirección o de la coordinación. Pero ¿qué cosas se pueden hacer? Yo creo primero que nada, de la dirección el estudiante siempre puede tener, o el centro estudiante siempre puede tener información fidedigna. Hay información que yo manejo que es confidencial, que no les puedo dar, pero puedo darle toda la que puedo darle. No sé qué se me ocurre a mí, no sé qué tema puede haber salido en la discusión. Pero yo podía darles algún tipo de análisis histórico de por qué existe lo que los estudiantes llaman hacinamiento. Podría haberles conversado de las cosas que se pueden hacer y las cosas que no se pueden hacer para disminuirlo, sobre la base de políticas inmobiliarias de la universidad, sobre las bases de políticas financieras de la universidad, cosas que yo manejo y que son más o menos públicas y que no son estrictamente confidenciales. Yo creo que por ahí se puede empezar a construir algo más interesante, que manejen información de tanto de la parte de la autoridad. Que el único camino de información, sobre todo en una escuela de periodismo, no sea lo que les dice, entiendo, que la federación, sino que también contrasten eso con lo que dicen las autoridades. Siempre que haya un llamado a paralización por parte de la federación o por parte del mismo centro de estudiantes, etcétera, etcétera, algo a lo que quiera adherir los estudiantes de la escuela de periodismo, si la vicerrectoría académica dice que no, la escuela siempre va a decir que no y solo cuando la vicerrectoría lo respete, la escuela lo va a respetar. Sí. Ha ocurrido en el pasado que la vicerrectoría dice que las escuelas decidan. Y ahí en ese caso las direcciones de la escuela decidimos. Pero sí, básicamente sí. ¿Y usted en este momento piensa que los estudiantes del escuelo de periodismo están organizándose debidamente? ¿Que les falta algo? No, yo tengo, o sea, creo que usted puede hablar en específico del paro, ¿no? Del resto de las movilizaciones, organizaciones que han hecho. A mí me parece que el paro fue una medida extrema y innecesaria. Por razones que dio a conocer en la carta que ya estaba la mayor, la más gran demanda era la salida de esta persona que era el vicerrector. Tengo mi opinión también respecto a eso, pero también las pregunté. Que ya había renunciado, o sea, fue un paro con la situación inexistente. Pero suponiendo que las tres razones por las que se llamaba un paro era un tema en el hacinamiento, la revaluación del petitorio y lo del vicerrector. Y suponiendo también que esto además se dio a conocer a las seis de la tarde cuando las urnas se habían cerrado, los estudiantes se habían ido a sus casas y ya se habían votado. ¿Cómo podría el Centro de Estudiantes haber votado un paro que había sido votado democráticamente? Era un poco difícil votarlo por lo menos el miércoles. Sí, sí, entiendo, pero me parece a mí que antes, que es apagar el incendio con parafina, digamos. Yo entiendo que el Centro de Alumnos tiene una institucionalidad estatutaria y democrática que respeta, pero el daño que se produce por respetarla es mayor. Ahora, yo la verdad no sé, creo que no es un problema de la escuela, que es un problema del Centro de Alumnos que tendrá que resolver de la mejor manera o cambiar los estatutos hasta adelante, no sé. Pero no, si tú ves el fondo del asunto, es errado. Tuvieron problemas, digamos, para implementar y cambiar al respecto, pero actuaron de una manera, a mi juicio, errada, porque todavía no era una cosa que ya se había, comillas, concedido. Y los otros dos puntos, ahí sí que me parece que son completamente innecesarios. Si es un paro para discutir, no me dijeron para protestar por el asignamiento, me dijeron para discutir el problema del asignamiento. Si es para discutir, no tengo ningún problema en organizar espacios de tiempo para que los estudiantes se puedan juntar y discutir todo lo que quieran discutir. Y el último punto era la marcha, que bueno, la marcha tampoco dura 48 horas. Estaba redactado las razones que mandaron como si la marcha fuera una razón. Ahora yo entiendo también que, bueno, entiendo que no es así, pero estaba redactado como que se necesitaba el paro de 48 horas para ir a una marcha que duraba 4. No, que ya respondí a la pregunta respecto al trabajo en conjunto, porque de todas formas las evaluaciones, cuando un curso tiene la mayoría de uno por inasistencia o por las evaluaciones que tienen esos días, de alguna manera igual afecta directamente a la escuela, que sea a nivel de los cursos en general, que tengan malas calificaciones respecto a los paros. Entonces, ¿de qué manera se puede tratar eso en conjunto con los estudiantes? No siendo paros. Sí, o sea, mira, nosotros acá estamos con una misión que lamentablemente no es la misión de mejorar la educación chilena en general. Es un hecho de la causa. Nosotros estamos aquí para dar el mejor entrenamiento periodístico profesional posible con los recursos que tenemos y respondiendo a la confianza que ustedes y sus familias depositan en nosotros. Es un mandato súper fuerte con nosotros. Y es lo primero que nos convoca, digamos, como autoridades, como profesores. Entonces, cuando me decís que los paros traen puros unos, yo te digo, claro que traen puros unos, por supuesto que traen puros unos. Si tuviera que entregarle un mensaje a un estudiante respecto a su método organizacional o sugiriendo algo, ¿qué le diría? Es que no lo tengo realmente. No siento tampoco que sea prudente que yo me interfiera en la manera que se organizan. Yo también entiendo que aquí uno está para equivocarse y a veces se equivocan, digamos, ¿entendí? Yo soy súper respetuoso de la organización, que la organización de los estudiantes es de los estudiantes. Por eso quise abstenerme de campañas, cuestiones así, no quise ni siquiera participar ni asomarme. Es una cuestión completamente de los estudiantes. Pero si me preguntas, y ya que estamos en una escuela de periodismo, yo te digo, hay información. Si van a votar cosas, que voten por lo menos informados. Yo creo que votan muy desinformados. Tremendamente desinformados. Es un juicio personal que tengo, ¿ah? No puedo equivocarme, pero creo que votan con muy bajo nivel de información, pudiendo tenerlo de una manera mucho mejor que la que tienen en otras carreras. Ustedes son periodistas. Y nosotros somos periodistas también. O sea, las autoridades de esta escuela son las que menos creen en la confidencialidad y en el secreto. Yo entiendo que por el cargo mío tenga que mantener cosas no en secreto, pero confidenciales. Pero aparte, después de eso, es súper transparencia, porque somos todos periodistas, ¿cachai? Entonces, yo creo que eso puede cambiar. No sé, que al final, digamos, votando informados es mejor que votar desinformados. Y me da la impresión de que votan desinformados.